Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu voluntad. Lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu voluntad. Que se caigan las caras del diablo. Empujar con violencia, fuera ve, pero te sustento, lléname con tu voluntad. Ahora, mete de fuego, papá. Quémala, 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 quémala. Ahí viene la lución de Dios, ahí viene la lución de Dios. Ven a la, ven a la, ven a la, ven a la, ven a la. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! 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 Lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu voluntad. Y lléname, 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 lléname con tu poder, lléname, lléname con tu voluntad. Espíritu de Dios, 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 lléname, lléname, lléname con tu voluntad. Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname con tu voluntad. Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu voluntad. Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu voluntad. Y llégame, llégame, llégame por tu poder Légame, llégame por tu volar El fin y el sol Légame, llégame por tu poder Légame, llégame por tu poder ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios 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 El Espíritu Santo cayó 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí 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 va, aquí va!